Voy llegando de vuelta Con un silbido entre los labios A este pago que un día dejé Por el gusto de andar andando Parece que sufriera de mi tristeza Mi fleteza y no Que me espanta el silencio Con su coscoja al ir llegando Una huelza recuerdo Y otro olvido que duele tanto Y otro olvido y recuerdo Los años largos fueron pasando Amanaza la vida Todas las cosas que me ha quitado Quien pudiera de nuevo Volver al tiempo que ya pasó Una huelza de pena Solo los que los da y los dos Música Ya es tan solo esta pera Lo que hace un tiempo fuera mi rancho Que hasta el humo del pucho Tocó en la vista que se ha ganado Vamos, vamos de nuevo Vamos mi flete, vamos andando Un camino de ausencia Y a los dos juntos Nos hago el paso Una huelza recuerdo Y otro es olvido Que duele tanto Y entre olvido y recuerdo Los años largos fueron pasando Amalaza la vida Todas las cosas que me ha quitado Quien pudiera de nuevo Volver al tiempo que ya pasó Una huelza de pena Solo nos queda salgo los dos Música Y te hermano he venido Y si me tienen paciencia Verán que es poca mi ciencia Y mucho lo que he sentido Mi canto ronjo al herido De alguna estirpe remota Por la garganta me brota Como sangre de una herida Y aunque me cueste la vida No le mermo ni una nota Soy, soy probador solitario Y mis versos oponeturos Voy saltando de uno en uno Como cuentas de un rosario Aunque no soy temerario El miedo no me desvela A fuerza de arder la vela Muere de piel No pregunta Yo soy, yo soy como palo de punta Aguantador sin abuela Parezco blando por fuera Pero soy firma por dentro Y más, si abrazao me encuentro En este clarín de madera Como si una lanza fuera Con un grito la era de dolor Con ella me basto solo Si por humilde me embretan Pero si a mí me respetan Soy más manso que un chingolo Apenas, apenas soy gaucho errante Curitido de mate amargo Pero un aire sin embargo Me ha de llevar por delante No le temo al arrogante Y aunque apagao y tranquilo Cuando yo me despabilo No es fácil, no es fácil Seguirme en querer Sencillo como me ven Soy arremé De doble pedido De doble pedido Gracias.